El día sábado, esto ocurrió el día sábado, alrededor de las 19 horas, tomamos conocimiento a través de varios llamados, el 101, los cuales obviamente dan cuenta de este accidente ocurrido en cercanías del cementerio sobre la ciclovía en el acceso sur a esta localidad, a esta ciudad, en donde al llegar personal policial, contactó recientemente de que una motocicleta marca Honda, de 150 centímetros cúbicos, conducida por un ciudadano de 23 años de edad, domicilio en general Cabrera, lo hacía por la ciclovía sentido sur-norte y al llegar a la altura del cementerio, por causa de establecer, colisiona de manera frontal contra una bicicleta que circulaba de norte a sur, conducida por un ciudadano de 79 años de edad, aproximadamente, oriundo de General Dessa. Como consecuencia de este accidente o de esta colisión, ambas personas resultaron con lesiones de consideración en la zona facial y en las extremidades. Lo que esto conllevó a que el servicio de emergencia los traslade hacia el hospital local y se procedió el secuestro de los dos robados para realizarle o practicarle lo que es el correspondiente peritaje para así tratar de establecer la mecánica de la colisión. De manera frontal, venían, ambos robados lo hacían en sentido opuesto. Muy oscura esa zona y de frente seguramente se dieron todas las condiciones. Es un sector que tiene muy poca visibilidad. Bien. ¿Y hoy cómo está de salud esta persona que ha estado con politraumatismo? A las 11 de la mañana tengo que llamar para que nos den los dos partes médicos de estas dos personas accidentadas. Y las dos personas presentaban politraumatismo. Si bien no tengo bien las características, si bien tengo los certificados médicos, pero no especifico bien qué tipo de lesiones presentan para tratar de ver cuál de las dos personas estaba más comprometida. Pero ambas personas sufrieron lesiones de consideración.